Hey, soy yo Te acuerdas de mi Te extraño Yo solo llamo para ver como te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Te extraño la locura que se llama conmigo en casa de tu abuela Y cuando no encierramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine Mi mano te va a mover tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Parqueábamos el carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Como aquella vez en la parte atras del carro Donde nos collo el vuelo aquel bien charro Y nos espantó Lo que estábamos haciendo mal Son cosas bebé que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan con tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar A mi siempre me dan celos cuando con otro te veo Siento que me muero y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo No te puedo olvidar Solo llamo para ver como te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito baby contigo hablar Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Espero que entiendas que No querías molestar Simplemente llamé para saber de ti Te extraño Musicólogo Menes Los de la NASA Fuerruco Tiempo El talento De la NASA F MIL albo Flowhot Punto net